Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traeré la información de por qué están caídas las redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook. Estas tres redes sociales en este momento se encuentran caídas y de hace varias horas. La caída más grande que ha tenido esta red social fue en el 2019 con 14 horas estando caída la red social. Y en esta oportunidad recientemente había sido la última hace tres meses y normalmente las personas se suponen que hay una caída de esta red social porque ha sido víctima de un ataque, de un ataque cibernético, de un ataque de hacker. Pero en realidad esta no es la razón. Las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp están todas alojadas en el mismo servidor. O sea, en los mismos servidores a nivel mundial. Por esta razón, las tres caen juntas. Las tres dejan de funcionar al mismo tiempo, las cuales son muy utilizadas para la venta de artículos, la recreación, para la comunicación, para infinidad de cosas y hacen que la vida sea un poco más fácil al momento de comunicarnos. Bueno, pero en estos momentos muchas personas están optando por otras alternativas que normalmente no utilizan. Y la razón principal de estas caídas es que según información de la misma red social Facebook, de las mismas redes sociales WhatsApp e Instagram, han emitido un comunicado diciendo que no es un ataque cibernético, que no son hackers lo que han ocasionado que las redes sociales se caigan y que estén fuera de funcionamiento en este momento. El problema en sí ha sido una falla técnica en la configuración de los servidores de estas redes sociales y que están trabajando muy duro para tratar de solventarla. Espero que esta información sea de utilidad. Agradezco mucho. Compartan Telegram, Twitter y TikTok, que son las redes sociales que aún siguen funcionando y son las que más se utilizan, aparte de estas tres que están caídas. Para que las demás personas sepan por qué se cayó estas redes sociales, por qué se han caído las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.